La llegada del rally Dakar a la paz en Bolivia se ha producido en medio de un clima social explosivo. Grupos de manifestantes lanzaron sillas y botellas contra la organización e intentaron bloquear la avenida por la que iban a pasar los vehículos. La policía respondió con cargas, detenciones y gases lacrimógenos. Queremos hospitales, no el Dakar ha sido su grito de guerra. Bolivia vive desde hace semanas un conflicto social con protestas de médicos, transportistas y otros sectores contra el nuevo Código Penal impulsado por el gobierno de Evo Morales. Finalmente la fuerte presencia policial permitió que la caravana entrara en la ciudad sin mayores problemas. Como bienvenida los competidores recibieron guirnaldas hechas con hojas de coca. El español Carlos Sainz ganó la etapa en coches y consiguió rebañar cuatro minutos al francés Peter Hansen. El argentino Kevin Benavides es líder en motos. El Dakar descansará este viernes en La Paz antes de hacer frente durante cuatro días a la altura y el frío del altiplano boliviano.